Se comenzaron a conocer las adhesiones al candidato de Tuluá, Marco Arbeláez. Una de esas personas es el líder tulueño y excandidato al Consejo, David Yarse. El precandidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Alianza Verde se adhirió al proceso político que viene liderando Marco Alejandro Arbeláez. Marco tiene las capacidades, tiene el liderazgo, tiene la visión de ciudad, la transparencia. Por esa razón me siento absolutamente tranquilo de hablar a las cámaras, salir a hacer campaña con Marco. Es una persona que tiene un liderazgo innato, tiene un conocimiento maravilloso de ciudad. Y creo que eso es lo que hay que hacer, llevar ese mensaje a la ciudadanía y decirle no venda su voto, vote a conciencia. Vote a conciencia porque si usted vota a conciencia vamos a hacer de Tuluá el lugar que todos queremos. El candidato por la Alianza Verde en coalición con el Partido Liberal agradeció el respaldo de este joven de 22 años en este proceso político. Bueno, muy contento aquí de contar con la presencia de David Yarse que se ha sumado a nuestro equipo. Fue precandidato a la alcaldía de la Alianza Verde, fue candidato al consejo hace cuatro años, logró sacar un resultado importante y con su liderazgo logró demostrar que la política se puede hacer honestamente y hoy que estamos en esta campaña logramos unir esfuerzos para poder sacar adelante esta candidatura y que con su experiencia, su conocimiento y su equipo de trabajo podamos sacar adelante esta ciudad. Hay otros actores al interior de la Alianza Verde que en la medida en que vamos a pasar los días van a empezar a oficializar su respaldo a nuestra candidatura. Hemos diseñado, digamos que se armó en consolidación, en unión con nuestra dirección ejecutiva municipal una lista del consejo que tiene todas las personas que integran y representan nuestro municipio representantes de las etnias, representantes del comercio, de los emprendedores. Ahora el proceso es seguir fidelizando su programa de gobierno con las comunidades en la Villa de Céspedes.